A un centro penitenciario de Baydupar fue enviado un patrullero de la policía del departamento del Cesar sindicado de abusar sexualmente de una niña de 8 años que residía a pocos metros de su vivienda ubicada en el barrio 12 de octubre de Baydupar. Wilfredo Herrera Carreño fue capturado por la presunta comisión del delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. De acuerdo a la Fiscalía 13 Caivas, el hecho ocurrió el pasado mes de julio y fue denunciado por la madre de la infante, quien confesó inicialmente ante varios familiares que su vecino la acarició y le tocó sus partes íntimas al interior de su vivienda. La pequeña reveló ante unos primos mientras veía televisión que a ella le había sucedido lo mismo que a la persona que protagonizaba un programa que estaban observando. Relata la niña que era un vecino donde vivía en el barrio 12 de octubre. Dijo que él la había abrazado y había tocado sus partes íntimas, precisó el delegado del ente acusador. La declaración fue escuchada por la abuela de la víctima y después alertó a la madre de la niña, quien la tomó en sus brazos y la interrogó sobre lo sucedido. La menor de edad aseguró que el antes mencionado vestía con el uniforme que identifica la institución en la que labora. Aprovechó en cuestiones de minutos para cometer los vejámenes contra ella y luego se marchó. Una vez la madre escuchó el testimonio de su retoño, rompió en llanto, pero rápidamente la dirigió a una clínica de Baydupar donde le realizaron los exámenes pertinentes. Luego fue valorada por una psicóloga y un pediatra quienes le brindaron la atención requerida en estos casos. Después activaron el protocolo y la ruta de atención y dieron aviso a la Policía de Infancia y Adolescencia y al ICBF. La niña estuvo hospitalizada durante varios días debido al trauma que padeció por las secuelas que le dejó el sujeto que se aprovechó de su estado de indefensión. La mamá de la niña lo denunció ante la fiscalía y tras la recolección de los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas, un juez de control de garantías le dictó orden de captura. En el juzgado cuarto penal con funciones de control de garantías se realizó la judicialización del patrullero y al final de la audiencia concentrada el togado lo cobijó con la medida intramural, argumentando que representa un peligro para la sociedad. Hola, ¿qué tal Valledupar? Te saluda tu amigo Reinaldo Vega Zuleta, ingeniero del sistema de profesión y especialista en pedagogía de la Universidad Popular del Cesar. Que como ustedes, está cansado de ver la falta de control político en nuestra corporación municipal durante estos cuatro años y que la clase política tradicional y hasta concejales inhabilitados nos quieran imponer a sus familiares como candidatos. Necesitamos una renovación verdadera en esta corporación y por eso decidimos aspirar a este cargo de elección popular. Y sé que con la ayuda de Dios y con tu voto de confianza, este 27 de octubre marcaremos el partido de la U y el número 5 en el tarjetón al Consejo Municipal de Valledupar.